¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Japón y falta personal, además, sí, sí, fue de todo. Muy buenas, ya sabéis, días, tardes, mediodías, noches, depende de cuándo estéis viendo este programa. Bienvenidos a un nuevo Colgados del Aro, aquí en Experience Endesa. Buenas, bueno, lo que sea, Damien, ¿todo bien? Muy bien, muy bien, fantástico. Sí, te ha recuperado ayer el soponcio este de Curri. Eso pasa. Entró, se cortocircuitó, ¿eh? Sí, Marcelino Huertas, MVP, anti-carry. A ver si después de un año buscando cómo parar a Carri, la solución estaba ahí. Marcelino Huertas. En fin, que tenemos un programa muy majete hoy. Nos va a venir a visitar un chaval, yo creo que estuvo el año pasado, y está Javi Beirán, el gran Javi Beirán, que está haciendo una temporada magnífica, uno de los mejores jugadores en valoración de la Liga Endesa. Un chollo para las fantasies, ¿no? Para supermanager, para jugones Liga Endesa. Efectivamente, porque hace de todo y la mayoría la hace bien, pues estará dentro de unos momentos con nosotros. Y en nuestra sección, aquí te pillo, aquí te mato, nos vamos a ir al universo youtuber, que es que ahora es lo que... Hay que estar, hay que estar. Y vamos a estar con el gran rock, el gran out consumer, que le pillamos en Madrid en una de sus visitas, y estuvimos charlando, pues bueno, pues de todo un poco, ¿no? Un gran aficionado a baloncesto. Y un gran amigo de Experience Endesa, que estuvo también el año pasado. Efectivamente, un gran amigo y un hombre que, fíjate, ha montado un chiringuito ahí en YouTube, pero importante, importante. Bueno, pues será eso y mucho más, por supuesto, Ana Alba Dalejo con sus cosas, los minutos de la basura de Javier Coronas, en fin, lo de todas las semanas. Y, pero antes, os voy a enseñar un libro, Carmelo Cabrera, a ver si lo pongo aquí, ahí está. Carmelo Cabrera, el Globertrotter blanco, ¿vale? Este es un libro, desde que escribí yo el mío, ahora se han puesto todos a escribir libros. Bueno, pues este es un libro dedicado a ese jugador, el primer jugón de la historia del baloncesto español, el chacho de los 70, podría decirse, ¿no? Y esa es una, fue alguna jugada, pues, de los últimos años. Bueno, estuvo en muchos equipos, en el Madrid, por supuesto, donde se convirtió en una leyenda, y luego volvió a su casa, en fin. En el Valladolid, en su equipo, ahí. Valladolid, miñón, en aquella época. Efectivamente, con aquella pareja que hizo tremenda. Con Nate Davis. Con Nate Davis. Bueno, pues en este libro, que además, escribes... ¿Hay algún libro donde tú no escribas o no? Yo digo que sí a todo, incluidos los libros. Tú eres verdad. Eres buena gente, eres buena gente. Bueno, pues Carmelo Cabrera, el Globertrotter blanco, escrito por José Luis Hernández, después de muchas conversaciones con Carmelo, o con una conversación, porque con una conversación con Carmelo, te da para un libro, ¿vale? Lo vamos a colocar en nuestra estantería. Sí, lo pongo por aquí. Ponlo ahí al lado de Jordan Ruhs. Al lado de Jordan Ruhs, para que veas. Eso está bien. Vamos a ver si podemos hacer esto regularmente. Cada semanita traen un libro de baloncesto. Este ya nos ha ocupado bastante. Medio hueco. Bueno, tenemos que dejar una estantería completa para el de Corbalán, que creo que tenía 3.000 páginas el de Corbalán. Bueno, ¿a dónde vamos? ¿Dónde vamos? Ah, bueno, claro, a la ligandesa, claro. La actualidad. Sí, 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 es verdad. Venga, dale. Partido. Venga. Partido, la reedición de la final de Copa. Sí. Herbalife, Real Madrid. Se me vino un... Sí, al final. Vamos a verlo, pero se me vino un poquito abajo. Bueno, es que tuvo unos minutos en el segundo cuarto, que parecía el Oklahoma Warriors. Hubo seis triples y dos canastas de sileis seguidas. De un lado a otro de la cancha, muy energético, muy agresivo, con el público muy encima del Herbalife. Y el Real Madrid, pues en momentos de crisis, tirando sobre todo de Gustavo a John, que hizo un gran partido, 21 puntos, y fue la clave en el tercer cuarto. En el tercer cuarto, que es cuando se rompe el partido, hay un 10-24 para el Real Madrid y Gustavo a John mete ocho puntos. Sergio Rodríguez, que siempre juega muy bien allí, luego le preguntaremos a Javi Beirán, pero 17 puntos, nueve asistencias para el Chacho, que estuvo también sensacional. Y algo de polémica al final, porque le pitaron a Omich una antideportiva, estando seis arriba al Madrid, y el público, bueno, pues se echó un bien encima de los árbitros. Y luego también con Nocioni, con Oliver, un poquito... Bueno, Nocioni que metió cuatro de cinco en triples, y el Real Madrid, 19 de 36. Es la diferencia, no es por comparar CSK de Moscú con Herbalife, pero contra el CSK, el Real Madrid falló los triples, y aquí, 19 de 36. O sea, tirar 36 triples y meter por encima del 50%, pues te da una victoria. La verdad es que segundo o cuarto fue... Increíble. No sé, vamos, no sé si sumando la puntuación de los dos equipos, no sé si es récord, pero vamos, debe estar entre los mejores de la temporada, seguro. Exacto, y sin Rudy, que va a volver ya enseguida, y le dio descanso a Felipe Reyes. Bueno, va a volver ya, que vuelva ya, ¿no? Ya, ya, ya. Que va a volver, estamos con él, va a volver ya. Tiene que volver, tiene que volver. Venga, equipo, he elegido a Baskonia y a Laboral Kucha por el partido. Sí, pero mira, por el partido de esta semana, porque ha ganado por 46 puntos a Bilbao Basket en el derbi vasco, que es suficiente motivo, pero también porque se cumplían 20 años de la recopa del Baskonia. ¡Ostras, Ramón Rivas! Y, bueno, Garbajosa era muy joven en aquel equipo, pero Perasovic, Ramón Rivas, Marcelo Nicola, Jordi Millera estaba por allí, Miguel Ángel Reyes, y el hijo de Manel Comas, que era el entrenador de aquel gran título europeo de Baskonia. Hicieron homenaje en el Buesa Arena a ese equipazo, y luego les pasaron por encima, y de qué manera, a Bilbao Basket, los hombres de Perasovic, con Ali Ubs, Adam Hanga, luego veremos otro de Diop, con Brucis a un gran nivel, incluso dándole minutos a hombres de banquillo, cada vez es más importante Bertans. No, 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 49, 16, 77, 46. Hubo unos parciales, 52, 16, 98, 48, llegó a estar el marcador, y luego hubo en Twitter mucha guerra. Mira este Ali Ubs, de Mike James, para Diop, Limani Diop. ¿Y por qué? ¿Qué pasó en Twitter? En Twitter le restregó la afición de Baskonia a la de Bilbao. Qué feo, de verdad, qué feo, qué feo, restregar. Te digo una cosa, entre la gente del País Vasco no hay grandes rivalidades. A mí me decepcionó la primera vez que fui a un Atleti Bilbao Real Sociedad. Me decepcionó porque estaba todo el mundo abrazado. En el fondo nos queremos, pero no me parece bien porque, fíjate, yo cuántas veces fui a Vitoria. Yo creo que perdí igual una vez, pero cuando ganábamos luego no colgaba en Twitter nada. Bueno, ten cuidado que vas a tener que seguir yendo y el equipo está fuerte. Ahora porque, mira si está fuerte que el jugador también es de laboral cucha, porque Darius Adams fue el MVP de la jornada. No siempre elijo al MVP, pero es que ayer metió 30 puntos en 21 minutos. ¡Qué bestia! Y estaba pensando, tenemos que hablar hoy de un grande como Raúl López, pero menos mal que Raúl López ha dicho que se retiraba antes de este partido. Porque hubiese sonado desesperación. Mira, ahí está con Raúl, bueno, bueno. Una serie de 6 de 9 en tiros. Sí, sí, sí. 6 de 9 en tiros de 2, 3 de 6 en triples, 9 de 10 en tiros libres, 3 rebotes, 3 robos de balón en 21 minutos. Perasovic también se lo restregó a la prensa después del partido. Dijo, luego le dais un montón de palos y tal, mirad Darius Adams. Es verdad que es un base que como es el típico base jugón, anotador, pues muchas veces la prensa carga contra él porque le considere que le falte dirección. De todas formas, a mí siempre me ha parecido, y voy a hacer una editorial, muy ventajista, sí, claro. O sea, tú de repente hay un jugador que por lo que sea está jugando mal, ¿vale? Y entonces tú tienes que escribir sobre el jugador o hablar sobre el jugador. Y decir que está mal. Pues está jugando mal. Entonces, el primer día que juega bien, sale el entrenador de turno y dice, joder, ¿qué decía? Y dice, bueno, decíamos que estaba jugando mal. De todas formas, vamos a hablar bien de Perasovic, que queremos que venga. Sí, no, no, un grande, un grande. No, no, si yo no me meto. Tiene que venir Perasovic. No, olvídate, eso es un vicio generalizado. Mira, me acuerdo con el tema de Ricky Rubio, que si fallaba los tiros y tal, y de repente hubo un día que metió, pues no, se hizo 25 puntos, y de repente salieron ahí unos cuantos, algunos de la selección, diciendo, ¿qué decía de Ricky Rubio? Es que nosotros somos notarios de la actualidad. Muy bien, notarios, sí señor, sí señor. Notarios, cuando fallan se dice, cuando la meten se dice. Venga, rematamos con la jugada. Aquí sí que he querido ser un poco más original, porque hay un pase tremendo de Campad, un mate de Xavi Rabaseda también sensacional, pero he buscado una acción, quizás ya no se lleva esto. Es un chotis típico de un pivot. Mira a Sermadini con Xavi Rey. Por aquí, no, por aquí, no, por aquí, por aquí. 2'16", ¿eh? ¡Qué guapo! Esto ya no se ve, está en vías de extinción el pivot, pero mira lo que le hace Sermadini a Xavi Rey. Lo raro casi es que no le... Y mira, lo difícil que es aguantar el pie del pivote. Claro, sin hacer pasos, ¿eh? Sí, sí, sin hacer pasos. Hoy casi todo el mundo hace pasos. Así que he querido defender todavía esa imagen del pivo grande. Bueno, que luego remató, ganó el partido con un triple Sermadini. Sí, de Sermadini, sí, 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 sí. Bueno, pues nos gusta mucho. Bueno, espera, que salga Anábal Alejo. Bueno, que dé los premios, Ana. Venga, Ana, por favor. Ana, por favor. Nada, nada, tranquila. Oye, esa pelota no vota, hay que cambiarla, ¿eh? No puede ser, pero bueno, está firmada. Esto está muy bien, que se la vamos a regalar a alguien y tú vienes diciendo que no vota. Hay que hincharla, hay que hincharla, bueno. Vamos a hincharla, vamos a hincharla. A ver, bueno, va. Ana, la pregunta, recuérdame... ¿Quién era el mejor...? Ah, el tiro. El tiro. Sí, 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 cierto, sí. Pues, ¿qué pensáis? Bueno, vosotros votasteis por el Lecour. Claro, pero la pregunta es, ¿cuál es más difícil? Eso, exactamente, ¿cuál era más difícil? Que es un matiz decisivo. Pues os digo, los finalistas son Manuel Ángel Suárez, la marca. Dice, no sé cuál es más difícil. Os puedo decir quién es el que es más valiente. Yul. ¿Quién si no se atrevería a tirar una mandarina de ese tamaño en la tierra de las naranjas? Eso está bien. Está bien, está bien traído. Y Carly dice, yo no lo veo. Luego, otro finalista, otra finalista, Paula Herrero, dice, la de Yul, teniendo a toda la gente de la Fonteta celebrando la canasta de la victoria taronja, no se le hundió el ánimo, aparte, a mayor distancia, mayor es la dificultad y habiendo perdido en casa contra ellos, había mucha presión. Bien, vale. Y el finalista, el ganador, perdón, aunque no nos gustan los pelotas, pero dice... A ver. Rubén Santana. Bueno, no te gustan los pelotas a ti, a mí sí, ¿eh? A ti sí, ya, pero como no te han nombrado, digo, bueno... Entonces ya no me gustan. A ver, producto nacional. Dice Rubén Santana, dice, producto nacional, hombre, la de Yul cae desde las nubes y con una precisión que ni el mismo de Imiel, un jugón que no conoce eso de los minutos de la basura. Yo no sabía si me gustaba o no, porque nunca me hacen la pelota, pero me ha gustado. Ha sido leerlo y escuchar a Ana decirlo y me ha gustado. A mí no me ha molado mucho, ¿eh? Igual la semana que viene voy a intervenir yo en la elección, ¿eh? Porque colocáis a cualquiera. Mira, el próximo ganador no me gustan los pelotas, pero el que me nombre le doy el balón. Precisión, precisión. Oye, la pregunta... No digas esas cosas que la gente se lo toma al pie de la letra. La pregunta de esta semana. Vale, la pregunta de esta semana. Con el lío de él... Ay, oye, espera, espera. Joder, pero si nos hemos olvidado... ¿De qué? Hombre, que dentro de las noticias y dentro del repaso de la ligandesa habrá que hablar de Raúl, ¿no? De Raúl, que ha anunciado su retirada. Que ha anunciado su retirada. Raúl López después de 18, ¿pueden ser? 18, creo que son. 18 temporadas. En fin, un clásico de nuestro tiempo, junior de oro, medalla de plata olímpica y un chaval que nos ha hecho disfrutar con esto del baloncesto, pues con cosas como esta, la verdad. Estuvo de la cantera en Juventud, estuvo en el Madrid, luego se fue a Utah Jazz, volvió, estuvo en Akash Bayu, ¿no? Y estuvo en Rusia. En Rusia, efectivamente, y luego Bilbao, pero vamos. Real Madrid, campeón de Europa 2009 en el Eurobasket con España, plata en 2008 en Pekín y siempre pensaremos, ¿eh? ¿Qué hubiera sido desde Ecuador sin lesiones? Le acompaña siempre eso, ¿no? Esa duda después de, sobre todo, dos lesiones gravísimas. Una lesión grave antes del draft, hay que recordar que fue primera ronda del draft de NBA en el mismo de Gasol, fue el número 24 y luego, posteriormente, al verano siguiente, otra lesión grave. No, hombre, yo, además, de aquella generación, era el bueno. O sea, luego Navarro y Gasol y tal se pusieron, pero él era el que mandaba y dicen que nadie ha votado y ha movido la pelota en carrera como lo ha hecho Raúl López. Sí, y más al hilo de Raúl López, no tanto de Carmelo, que sí que es del siglo XX, pero más al hilo de Raúl López, la pregunta de esta semana es, ¿cuál ha sido el mejor base español del siglo XXI? ¿Quién ha sido el mejor base español del siglo XXI y por qué? Bien traído, bien traído. Con el hashtag SpirenSendesa en Twitter y en Facebook, en SpirenSendesa, me gusta. Importante, en Facebook que no escriban un párrafazo así, porque no, me toca leerlo y yo sé, no. Luego lo tiene, tiene que leer todo Ana y claro, es que le hace escurrar, o sea... Claro, una frasecita. Y ella con su basket lover ya... Tamaño tuit, pero... Es que estoy muy ocupada, lo voy a decir que no trabajo, pero si es que llevo una semana de viajes para aquí y para allá, no paro. No, uf, uf, ya me lo imagino. Pues sí, pues sí. No, no, es verdad. Que yo estaba de aquí y me voy a Barcelona. Pero que si nadie duda, ¿con quién vas a estar en Barcelona? Hoy con Nacho Llobet. Vale, que nadie duda que no trabajes, ¿eh? O sea, lo que pasa es que yo cuando digo que trabajas mucho, tú piensas que te estoy tomando el pelo, pero yo te lo digo en serio. Bueno. Bueno, pues a ver qué has trabajado en tu sección. A ver, yo me he quedado retomando la historia de la semana pasada, que os traje a tres niñas... Sí, fantásticas. ...que eran, vamos, una maravilla con el balón, mejor que tú casi. Hombre, no, no, como casi, mejor que yo. Seguro, ¿no? Vale, yo intento hacerte un poquito para que no... La pelota, ¿no? Bueno, pues ahora hay otra encontrada que no es que enceste pelotas, encesta todo. ¿Ah, sí? A ver. Uy. Toma. Joder, qué crack. Increíble. Y mira como diciendo, ¡ah! ¡Ostras! El padre es un crack también. Oye, Juanma, ¿tú seguro que eres el típico? Es que te imagino, que estás en el sofá y dices, esa la meto yo. Hombre, sí, esa... Y a tu hijo, ¡oye, no, que se me ha caído el papelito! Esa ha sido, si una frase a resumir mi carrera es, esa la meto yo. O sea, sí, 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 sí. ¿Crees que es fake? No. No es fake. Yo creo que hay cosas que no y cosas que sí. El padre es un crack también. El padre. No sé, ¿tú crees que es fake? Algunas cosas. Ah, pues mira, yo me lo he tragado. Vale, que... Bueno. Vale. A ver, Juanma. Juanma, ¿cuál? Que sí, sí. Es que yo me lo creo todo. No, es que estaba... No, pero es que estaba pensando una... Es que estás pidiendo a Grito una sección, las frases de Análva de Alejo. O sea, este programa está pidiendo a Grito una nueva sección. No, pero una edición... Cortas, cortas. Cortas así, pa, 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 pego. Bueno, vale, dale. Otra cosa. Yo a ti te he oído hablar muchas veces que lo bonito del baloncesto es ver la lucha entre altos y bajos. Claro, hombre, claro, sí, sí. ¿Tú si hubieras sido bajo hubieras sido jugador de baloncesto? No lo sé, no tuve la oportunidad de comprobarlo, pero bueno, sí, sí, porque no. Es que a mí una cosa que... Es además ser retador, ¿no? Siempre encontrarte un tío más alto y más fuerte que tú e intentar ganarle. Claro, y pues eso es lo que le pasa a estos jugadores, que aparte de bajitos, son talentosos. A ver. Sí, imagínate. Toma. ¿Qué os parece? Bueno, pues... Bajitos, bajitos. Sí, sí. Vamos, fíjate. En comparación. Pues que tiene mucho mérito, ¿eh? Lo de esta niña. A la... Ganastón. Y... Sí, sí, juega sin complejos, ¿eh? No, no. Ninguno. A la... Parece que se va a descoyuntar, ¿no? Y este es un chico. Uy, sí. Pues... Cuidado. Pues también otro... Si no me equivoco, es su hermano. Sí, 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 sí. Estoy... Julián Newman y la niña no sé cómo se llama, pero vamos, son dos hermanitos que... Toma, toma. Eso ha sido un curry, mírale. Bueno, ahí se está adornando, porque el defensor lo tiene a cuatro metros, ¿eh? Toma, va, y qué bueno. Qué bueno. Sí, sí, sí. Fasca. ¿Qué te parece? Está bien, ¿eh? Hay una cosa, te voy a decir, hay una cosa que molesta mucho cuando defiendes, que es que tu atacante tenga la pelota y te haga como ven, ven, ¿sabes? Que te rete. Y esto es lo que estaba haciendo ese chaval. No, 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 de verlo en la tele, de verlo, no, 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 no me acuerdo, no me acuerdo. Más. Bueno, otra cosa. Ya va siendo típico de esta sección que siempre saque alguna cosa de la kiss camera o en los tiempos, sí, en los tiempos muertos, la chica musculito, siempre hay alguno que hace alguna gracia. Pues habéis visto alguna vez la dance sin cámara, ¿no? Sí, 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 que les enchufan y se ponen a bailar. En este vídeo hay un reto de un niño con un acomodador. Sí, mira el de adelante, el señor de adelante. El de adelante. Qué majete, vea. Claro, claro, me ha retado. Es de Troy, ¿no? Es de Troy, ¿no? Que puede... Pero bueno, es un fenómeno el chaval. Tengo que decir que yo soy, o sea, no sé por qué en España no tenemos estas cosas. No, bueno, poco a poco, pero es que esto hay que tener... Me encanta este show de los americanos. No hay que tener acomodadores. Hay que tener acomodadores. Sí, hay que tener acomodadores. Bueno, no, no, pero el chaval, ¿no? Tú enfocas a uno. Sí, 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 sí. A veces no creo que tenemos... Con lo graciosos que son... Te voy a contar un pequeño... Un pequeño inciso. Pero cortito, ¿eh? Fui con mi familia, con mi hijo Miquel, a Valencia, al delfinario, no me acuerdo cómo se llama y tal, y entonces había un momento donde pedían que la gente que quería bajar a dar de comer a los delfines y tal, que primero que se pusiese a bailar. Y de repente me giro y me veo a Miquel de pie bailando. Tenía la edad de este chaval bailando tal y le cogieron. O sea, que hay gente que lo hace. Qué guay. ¿Habéis visto? Qué bonita historia. Yo cuando vaya otra vez a un partido voy a hacer algo. Vale, muy bien. ¿Te lo has tragado esto? Yo me lo trago todo. Bueno, a ver. Otra cosa. También me he enterado que en Estados Unidos hacen esto, que si tú tiras desde medio campo, ganas una pasta, ¿verdad? Sí, sí, joder. No ha habido gente, una pasta, un coche en algún momento, sí. Vale, pues no hay... A ver, la gente falla bastante, obviamente, porque... La mayoría, claro. Sí, sí, obviamente, sí. Pero si te pasa esto ya es lo peor que te puede pasar. ¿Qué? ¿Que te resbales? Estar en Atlanta. Joder, bueno, 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 sí, 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 sí. Sí, pero además, ya no pasa esto, ¿no? Los aros ya están preparados para que no... Claro, es que eso tiene que tener tiempo, porque... Es difícil que pase desde el medio campo, ¿no? Sí, sí. Vale, la duda es si al final... Cuenta o no. Yo creo que se lo dieron, ¿no? No, no. Mira, el tío tiene una sonrisa ahí. Si es un coche, no creo. No. Yo creo que sí que se lo dan, pero bueno. Yo creo que sí, tiene la pinta que sí. Pero claro, te quedas así como un poco... Bueno, iba a traer otro vídeo, pero como me has dicho, oye, déjame un huequito para meter un vídeo. Es verdad, que te dije, es verdad, del año pasado, hablando de... Pues ya acabamos. De la semana pasada, hablando de los fakes y de las cosas que pueden ser... Ah, es verdad. Que pueden ser verdad y tal, me encontré rastreando y tal, me encontré... Este vídeo lleva ya 30 millones, 30 millones de reproducciones. Y es un horse, los que habéis jugado, bueno, sabes, tiras y luego si fallas vas poniendo letras hasta el horse, ¿no? Y juegan por un lado este chaval, Brody Smith, que es un tío, bueno, tiene una cuenta de Twitter muy conocida o muy... con muchos seguidores y tal, y se ponen a jugar, fíjate. A ver. Vasca. ¿Qué? Espera, 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 Daimir, mira. ¿Qué? Fake. Fake. A ver. Toma, que fake también. Tú cuando veas alguno que creas que es real, dilo, eh, mira. Por favor, saca la cara de Daimir, que... Mira. Mira, mira, mira la reacción de ellos. Eso es... Yo, yo creo que es... Joder. Yo creo que es todo real. Contra tabla. Es todo real contra tabla, joder. O sea, mira, 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 vea. Toma. Pero es que entonces no podríamos creer el otro, el del acantilado. Mira, mira, este, mira, este. Este también, este es real. Sí, ¿por qué? Claro. ¿Y este? Además, fíjate que no mira, el anterior no ha mirado. No ha mirado, claro, porque sabe. Entonces la cosa va complicándose. Esta es fácil, esta puedes hacer 20... Y ves, a veces lo falla. Mira, ves, a veces lo falla. Está muy bien, está muy bien hecho. Venga. Venga. Toma, toma. Claro, y este falla y se le pone la... Se le pone la... Ese yo no me lo creo, fíjate. ¿No? Venga. Mira, pero... De verdad, no se puede ir por la vida... Mira, esta me encanta, esta me encanta, mira. ¿Esto se puede hacer? Sí, eso sí. Se puede, sí. Vale. Ya la coge este y claro, la la... No, desaparece el balón. No, hombre, porque la ha tirado muy mal. Porque la ha tirado... Uy, este es fantástico. Por favor. No, y lo mejor espera, que no has visto todo. Mira, saca. Toma. Muy bien. Sí, señor, sí, señor. Y bueno, ya el último. Que esto quien no ha hecho esto alguna vez. Ahora está. Muy bueno. Entonces, ¿qué? O sea, ¿tú crees que ha habido 30 millones de personas que hemos visto este vídeo? 30 millones 3 ahora. 30 millones 3, ¿eh? Sí. ¿No? Bueno, pero han tenido la novedad de grabarse algún error como para disimular. Claro. Pero bueno, ahí está la cosa. Vale, vale, vale. Quien quiera se lo cree y quien no, no. ¿Tú te lo has creído? Bueno. Sí, diría que sí. Bueno, bueno, bueno. Un día tu pregunta tiene que ir un poco al hilo de esto, de los fakes. A ver qué crees. Bueno, Ana, pues nada, muchas gracias. Luego vienes con Javi, ¿vale? Sí. Hasta ahora. Ana Alba de Alejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!